Hola, bienvenidos. Mi nombre es Martín Valles Álvarez, uno de los miembros del equipo docente y facilitador de este SMUC Arte Rupestre Pinturas Milenarias. Este SMUC está elaborado por un grupo de facilitadores en línea del Centro Estatal de Tecnología Educativa de la Coordinación San Fernando en Tamaulipas, México, en colaboración con el proyecto ECO. El SMUC Arte Rupestre Pinturas Milenarias se encuentra dividido en cuatro módulos y un producto final. El primero de ellos hará referencia a cómo está distribuido el SMUC, el periodo de tiempo y las fechas de entrega de actividades. Tendrá una duración de cuatro semanas. El módulo 2 tratará de la historia de las pinturas rupestres, su definición y tipos de pintura rupestre, así como los materiales que se utilizaron para la creación de la pigmentación. Desarrollarás como actividad principal la creación de tu propia pintura rupestre. En el módulo 3 conocerás los cuidados y la forma de conservar las pinturas rupestres, investigarás las leyes que en tu comunidad existen y mejorarás o propondrás nuevas leyes para su preservación, con el objetivo de protegerlas del deterioro que la mano del hombre pudiera provocar. En este módulo se realizará una evaluación de pares de la actividad que se te pedirá que realices. En el módulo 4 hablará de la palabra mitote. ¿Qué es un mitote? ¿Cómo es que llegó a nuestros días? Y tendrás la oportunidad de crear en tu escuela o comunidad un mitote. Con todo lo que has aprendido hasta el momento, desarrollarás tu producto final, la realización de un mitote, el cual constará de los siguientes elementos. Creación de tu propia pintura rupestre, representando el entorno donde vives, tomando en cuenta aspectos como la naturaleza, la sociedad, usos y costumbres que tengan. Presentación de tus mejoras a las leyes que rigen el cuidado y conservación del arte rupestre. Crear un mitote en tu comunidad donde les presentes tus pinturas rupestres y difundas las leyes para la conservación del arte rupestre. Tu producto final será tomado como una evaluación de pares, por ello te recomiendo seguir los pasos para realizar con éxito tu mitote. Habrá dos momentos en donde se aplicarán dos test de 10 preguntas alusivas al tema que estés viendo. Lo anterior para conocer el avance que tengas en el S.M.U.C. Recuerda participar en el foro de discusión que se presenta, en donde encontrarás actividades colaborativas y tu participación es esencial para la construcción colectiva del conocimiento. No olvides unirte a la red social Facebook del S.M.U.C. Tendrás material de apoyo como textos, enlaces a páginas de internet y videos ilustrativos como refuerzo para tu aprendizaje. Es un gusto poder recibirte en este S.M.U.C. Arte rupestre y pinturas milenarias. Estoy seguro será una experiencia de aprendizaje de mucho provecho para ti. Ánimo y mucho éxito. Gracias. Gracias.